Música Desde el gobierno de la provincia quisimos hacer una apuesta por convertir a Castellón en el territorio con mejor capacidad de respuesta ante incidentes cardíacos. Nos dotamos de desfibriladores a todos los pueblos de la provincia. Hemos logrado ampliar la formación para atender ese tipo de emergencias a más de 1.500 personas en todo el territorio provincial y en definitiva lo que estamos es intentando generar una provincia que esté perfectamente preparada para responder ante cualquier incidencia de índole cardiorrespiratoria que se pudiera producir. Creo que esa apuesta que mejora e iguala las condiciones de salud y de respuesta ante emergencias de cualquier habitante elija vivir donde elija es una decisión que debe servirnos para que la provincia de Castellón permita que todo su territorio se sienta igualmente seguro. Gracias. 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 Gracias.